Como lo anunciamos, el alcalde de Magdalena, Francis Alisson, está con nosotros a propósito de esta iniciativa que se debe discutir en el Consejo de Miraflores entre 9 y 10 de noviembre. ¿Cuál es su opinión? Hola, Mabila. Gracias por la entrevista. Que es una pésima idea, por varios motivos. El primer motivo es que la municipalidad tiene autonomía en los asuntos de su competencia, dice la Constitución. Y claramente este no es un asunto de competencia municipal. En el Perú ya existe una ley de armas de fuego y un reglamento. Y acá ya se dice en dónde no puedes usar tu arma de fuego y no están comprendidos los restaurantes. O sea, claramente esa norma dice, básicamente el reglamento de la propia ley, que no puedes ir a manifestaciones masivas de gente, o sea, no puedes ir al estadio, no puedes, por ejemplo, ir a una discoteca con tu arma. No se puede usar el arma cuando tomas licor, en fin. Ya se ha regulado. Entonces, ¿puede la municipalidad modificar una ley ampliando requisitos, condiciones? El reglamento no prohíbe portar el arma, incluso si uno va al restaurante, mientras tenga licencia y haga correcto uso. Claro, porque se supone que el ciudadano que tiene licencia, en primer lugar, la tiene para su uso personal y su defensa personal. Hemos visto muchísimos casos de sicariato, de gente que es asesinada comiendo restaurantes. El ciudadano tiene derecho a usar su arma mientras come. Un caso muy excepcional, como lo pasado en Panchita, no puede significar la emisión de normas. Años atrás asesinaron un sicario, asesina a un hombre, acá en Miguel Daso, que estaba en los baños turcos en la sauna. Entonces, con esa lógica se dio a prohibir que la gente vaya con arma a los baños turcos. Entonces, un solo caso no debe marcar. Ahora, el caso del que estamos hablando es un caso en el que no hubo, de acuerdo a la última investigación, al parecer no hubo ninguna intención de hacer uso siquiera del arma y mucho menos provocar la tragedia que provocó. Así es. Por lo tanto, no había eso. Y me parece que se está desfigurando, y bueno, el alcalde ha propuesto esto, pero por otro lado hay otra iniciativa interesante que quería preguntarle, que viene ya de la Municipalidad Metropolitana de Lima para la creación del Cuerpo de Policía Municipal, que permite enfrentar la delincuencia común y delitos menores. Y aquí aparece la firma, entre otros, del alcalde de Independencia, el alcalde de Lince, el alcalde de Barranco, el alcalde de Chaclacayo, el alcalde de San Borja. ¿Ustedes han suscrito esto? No, nosotros no. Tampoco, ¿por qué? Antes de pasar a eso, solamente para acabar. Más allá de que no es competencia municipal y que ya hay una ley que dice dónde no puedes usar tu arma, que no puede ser modificada por una ordenanza municipal, debo decir lo siguiente. Hay un populismo legislativo, municipal, congresal, en fin, que tenemos que procurar dejar de lado. ¿Por qué? Aquí le afecta una norma que prohíbe ir a un restaurante con arma. El asaltante, el sicario, no necesita que le pongas un detector de armas. Él entra con el arma en la mano y asalta exhibiendo el arma. O sea, no vas a detectar al asaltante con tu detector de metales, ¿no? Vas a detectarlo con tus ojos porque entra ya engañonándote y diciéndote que te va a matar si no entregas lo que él te pide. Igual que el sicario, entra a asesinar y mata al encomiendo y se va delante de todos. Es decir, esta norma va a servir únicamente, esta ordenanza que proponen mis colegas para incomodar a los ciudadanos de bien que tienen arma para defensa personal o que van con su guardaespaldas a un restaurante y lo sientan en otra mesa, pero no para eliminar ni los asaltos ni el sicariato. Peor aún, considero sin temor equivocarme que es una norma que avance a intimar la delincuencia. Porque, ¿qué mayor botín para un delincuente que armas? Entonces, si los delincuentes saben que en tal restaurante de tal distrito normalmente hay un promedio de cuatro o cinco armas que se han dejado en una cajita de fierro o en la caja donde se cobra un locker, bueno, van a asaltar el restaurante por esas armas. Pero, al margen de ello, ¿cómo analiza la propuesta, la eficiencia y la imagen finalmente, no? Bueno, muy mala imagen para el país, ¿no? Que te pidan, que te pasen detectores de metales para poder entrar a comer. Pero más allá de eso, creo que incentiva a la delincuencia, repito, van a robar donde saben que hay armas dejadas en un locker, porque ese es el, repito, el mayor botín para un maleante, es un arma para ser robada. Pero a pesar de ello, la municipalidad podría, digamos, aprobar esta ordenanza. Pero sería inconstitucional, repito, porque no es competencia municipal y hay una ley que lo regula. De acuerdo. Entonces, es una norma que duraría muy poco, tanto el INDECOPI lo va a declarar barrera burocrática, pero rapidísimo, como, obviamente, cualquier juez ante una acción de amparo o algo, ¿no? Vayamos a la policía municipal, que además es un pedido que suscriben, como decía, varios otros alcaldes, pero Magdalena no. ¿Por qué? Porque fue mi gerente a representarme en esa reunión y, obviamente, él no tenía... Los funcionarios hoy día fueron citados y alcaldes para hablar del tema de las motos. Y al final esto se puso en agenda ya estando ahí. Y mi gerente de seguridad ciudadana, evidentemente, no tenía autorización para representar a la municipal en eso. ¿Pero cuál es la posición de Magdalena? La posición que quisiera... A ver, yo sí creo que el serenajo debería ser armado, obvio, cumpliendo con los requisitos. Por ejemplo, si se iba a formar ahora una policía de orden y seguridad en un año armada, ¿no es cierto?, que lamentablemente, porque yo sí apoyaba esa norma, esa iniciativa presentada por el Ejecutivo ha sido tirada al tacho por la Comisión, ¿no?, de defensa. Entonces, si podemos en un año tener policías armados en la calle, ¿por qué no podemos también en un año formar serenos, con todos los requisitos que se nos exijan, evaluaciones y todo, que tengan armas? ¿Pero está a favor, entonces, de esta policía municipal? Estoy a favor de una policía municipal, sin embargo, creo que va a ser muy difícil obtener la aprobación. Porque, evidentemente, la policía tiene funciones, no va a querer perder atribuciones. Creo que eso se va a dar en muchísimos años. Hay que seguir, digamos, llevando el carro hacia ese lugar, en los lugares más peligrosos del mundo, los que equivalen a los serenos, sí están armados con armas de fuego verdaderas, ¿no? Claro, la pregunta es que, bueno, el ministro por lo pronto ha dicho que nos faltan policías. Así es. Faltan policías. Entonces, si han archivado ya el proyecto, ¿esta podría ser una alternativa o no? Yo creo, a ver, creo firmemente en el derecho que tienen los ciudadanos de estar protegidos y en el derecho del propio sereno de estar protegidos. Acabamos de ver como un chorrillo le disparaban. Entonces, no una policía municipal, sino un sereno con armas. Yo creo que los serenos deberían estar armados porque los maleantes están armados todos. Y estamos exponiendo la vida de nuestros serenos, que no significa que queremos que vayan a agarrarse a balazos, pero sí estar armados para proteger su propia vida y la de los ciudadanos. Porque aquí habla no de fortalecer a los serenos y darles armas, sino creación del cuerpo de policía municipal metropolitano que permite enfrentar la delincuencia común y delitos menores como control, fiscalización y sanción de tránsito en la capital. Eso no ha pasado jamás, ¿no? La policía de tránsito tiene sus funciones y evidentemente, a ver, sí se ve una buena idea que la policía ya no vea tránsito que lo vean los municipios, cosa que tendríamos miles de policías de tránsito dedicados a la seguridad ciudadana. Pero un debate que va a durar meses o años para arrancar parte de las funciones de otra institución no me parece adecuado. Por ejemplo, Lima ya no tiene transporte público. ¿Estamos mejor ahora con ATU necesariamente? ¿Estamos para hacer más autoridades? Por ejemplo, ahí también proponían que haya una Secretaría de Seguridad Ciudadana. Me parece una pésima idea, más autoridades para seguridad ciudadana. Ya tenemos un CONACEC, que vino a ser la Secretaría que proponen, que es la que debe hacer que coordinen todas las autoridades. Y si no funciona el CONACEC no significa que debes crear otra institución, sino más bien que debes fortalecer. Que las instituciones que existen hagan su trabajo. Muchas gracias, alcalde Arisón, por estar con nosotros esta noche.